¿Qué es los nebus melanocíticos? Los nebus melanocíticos o lunares conocidos entre la población son lesiones benignas que están formadas por las células que dan pigmento a nuestra piel. Los lunares normalmente suelen ser de formas redondeadas, simétricos, de bordes regulares y son fácilmente reconocibles. Las personas con lunares atípicos son más propensas a tener cáncer de piel de tipo melanoma. Este riesgo se incrementa además con el antecedente de quemaduras solares intensas en la infancia o adolescencia y con el número de lunares atípicos que tengamos. Además, también hay factores reditarios que pueden condicionar la presencia de melanoma. Según la regla básica ABCD, podemos distinguir los nebus comunes de los nebus atípicos. La A corresponde a la simetría. Si un nebus tiene una mitad diferente de la otra. La B son los bordes. Bordes irregulares nos harían sospechar también de un lunar. La C es el color. El lunar es de varios colores o de un color heterogéneo. Nos pueden hacer sospechar también de que estamos ante una lesión maligna. La C corresponde al color. Los nebus de más de un color y nebus en colores heterogéneos también nos tienen que hacer sospechar de nebus atípicos. La D es el diámetro. Diámetros superiores a 6 milímetros o lo que es el equivalente a la goma de borrar de un lapicero nos deben de hacer sospechar. Y la E es devolución. La evolución de los lunares, si un lunar cambia mucho en poco tiempo, 3-4 meses, también debería ser valorado por un dermatólogo. Las personas con más de 50 a 100 lunares, lunares atípicos, antecedentes de melanoma o que hayan sufrido quemaduras solares importantes en edades tempranas de la vida, son candidatos a revisiones semestrales o anuales por parte de dermatología. En las cuales examinaremos integralmente la superficie corporal en busca de lunares sospechosos y realizaremos técnicas como la dermatoscopia de mano, también conocida como microscopía de piluminiscencia, para distinguir estructuras en los lunares e indistinguibles al ojo humano. Además, en la consulta de dermatología, instruiremos al paciente en cómo y cuándo tiene que hacer revisiones, hábitos de fotoprotección, indispensables para la prevención del melanoma y consejos sobre autoexploración en el propio domicilio.